Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, Logros Televisión. Tenemos a Erika Castaño, estamos haciendo el seguimiento a esta concentración de Selección Colombia antes del viaje a COBE, territorio japonés, para encargar el Mundial. Erika, nos alegra saludarla, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia, a Logros TV. Es un placer para mí siempre estar con ustedes y bueno, aquí estamos prestos para que nos preguntes lo que quieras. Cuenta regresiva, está el viaje a punto, ¿no? ¿Ya está todo listo? ¿Expectativas, sensaciones? Sí, ya lo que, como decimos los deportistas, lo que fue, fue. El que entrenó, entrenó, el que se durmió, se durmió. Y yo creo que a estas alturas de la carrera ya prácticamente todo, como dice la canción, la suerte está echada. Tratando obviamente de traer los mejores resultados, para eso trabajamos todo el tiempo. En estos últimos días que estuvimos en concentración, se trató de hacer el mejor trabajo posible para finiquitar detalles muy puntuales con cada paratleta. Y yo creo que ahorita la Selección Colombia de Paratletismo está en muy buen nivel y seguramente, pues como siempre, vamos a sacar la cara por esta delegación, por Colombia y por el paratletismo. ¿Y ratificar que ya están en Francia? Porque es que yo miro la lista y nombres y ustedes ya están clasificados a los huevos paralímpicos en París 2024. Bueno, para nosotros sí, estamos clasificados, gracias a Dios, aunque no haya una resolución que de pronto asegure o oficialice esa delegación. Pero yo creo que pues dentro de esta delegación colombiana que viaja a COBE, hay nombres que figuran ya con seguridad en esa lista de París 2024, aunque de pronto a estas alturas del partido muchas personas o entidades gubernamentales piensen lo contrario. Seguramente ahí va a estar unos nombres que yo creo que ya todos conocemos y eso está pues como más que fijo. Bueno, y que nos acostumbran esos nombres de los cuales habla Erika a traer medallas, a darle grandes logros a nuestro país. Bueno, yo voy a aprovechar a Erika porque hay un tema candente, un tema que hace hasta maluco tocarlo, pero Erika que es vocera también de los deportistas ante el comité. Se nos están yendo los deportistas paralímpicos, Erika, ¿qué está pasando? Usted que está más o menos muy pendiente del tema. Bueno, lo que pasa es que los paraatletas como cualquier otro atleta del sector, sea olímpico o el sector paralímpico, adquieren cierto estatus deportivo por los logros precisamente que alcanzan a nivel internacional y digamos que estos logros están siendo desconocidos por algunas entidades, algunos índeres de algunas regiones. Entonces, yo creo que pues esto es una empresa y todos merecemos ascender dentro de nuestras empresas y ese derecho se nos está desconociendo, me incluyo porque también estoy pues como dentro de ese grupo selecto de paraatletas con ciertos logros y pues yo creo que nos cansamos, nos cansamos de pronto de que no se nos muestre, de que no se nos valore, de que no se nos reconozca ese estatus deportivo y pues estamos buscando otras opciones donde de pronto las regiones se interesen por realmente tener y valorar estos atletas, paraatletas de la talla que somos nosotros. Somos medallistas mundiales a mucho honor, somos diplomistas y medallistas de Juegos Paralímpicos y yo creo que eso cuesta tener en una región. Entonces, ya hay varias, soy presidenta de un club deportivo aquí en el Valle del Cauca, ya he recibido varias solicitudes de cartas de libertad, esto se hace normalmente con el fin de moverse en de región, son ahorita chicos muy sobresalientes en el paraatletismo Vallecaucano y pues, para serte sincera, muchas otras figuras del paraatletismo estamos como también mirando que otras opciones se nos abren en otros lugares. Y esas cartas de libertad les permiten a todos estos muchachos. Ustedes lo que están pidiendo, Erika, es como escalafonarlos, ustedes que tienen más derecho a estar un poquito más arriba precisamente por los logros internacionales, el caso de ustedes que son medallistas, diplomistas. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso mío, Indervalle, que es el que me patrocina a nivel nacional, ellos tienen unas resoluciones en donde después de unas revisiones técnicas y comités de evaluación, colocan a los deportistas en ciertas categorías dependiendo de los logros deportivos que tengan. Resulta que con los paraatletas, todos estamos solamente a nivel, digamos, en esa categoría nacional y nos desconocen que tenemos derecho de pronto a estar en unas categorías superiores y que por ende, pues, obviamente van a tener un mejor salario mensual, pues, porque se supone que así es en todas las empresas, no gana lo mismo el obrero de abajo al gerente que está arriba. Entonces, es más o menos como eso es lo que nosotros simplemente estamos pidiendo, que pasemos de ser simplemente deportistas de talla nacional y ellos mismos como ente regional reconozcan que tienen sonde para atletas de talla internacional y digan, sí, Erika Castaño es una atleta de altos logros y por eso merece ganar en esa categoría. Entonces, es una solicitud simple, sencilla, que tienen todos los argumentos técnicos para poderla justificar. No veo cuál sea el problema, sentimos que tenemos todo el derecho, pero, pues, no sé por qué colocan tantas trabas como para poder justificar sabiendo que los resultados se dan, las medallas se dan y nos siguen negando como ese derecho. Entonces, eso es lo que pasa. Y eso es cierto, ustedes están en todo el derecho. Erika, ¿se han tomado un tiempo? ¿Van a mirar algún acercamiento, a ponerse de acuerdo, para luego ya tomar una decisión, si parten de ser precisamente aporte del Valle del Cauca en una selección? Bueno, en este momento estamos unidos, muy unidos, los ocho medallistas mundiales que tiene el Valle del Cauca en el paratletismo. Estamos, digamos, cerrados en la posición de que o nos suben de categoría o definitivamente toca mirar en dónde otra región valore ese estatus que nos merecemos. Hemos recibido todos algunas ofertas de otras regiones que sí lo contemplan en sus resoluciones. Estamos esperando la respuesta de la gerente de Indervalle, que quedó de hacer como un comité evaluador y mirar caso por caso puntual y pues dependiendo como de esa respuesta que nos den, ojalá en los próximos días, porque seguramente vamos a llegar de COBE con muchísimas medallas y le vamos a dar más peso como a esa decisión que ellos tomen y pues dependiendo de eso ya cada uno mirará si se mueve en dónde les ofrecieron. Por lo pronto yo he recibido ya varias ofertas de otras regiones, pero como te digo, estamos esperando como la respuesta de la gerente de Indervalle, la doctora Ana Milena, para ver qué decisión finalmente tomamos. Erika Castaño fue nuestra banderada en los Juegos Paralímpicos anteriores en Tokio. Pues tienen toda la razón, la verdad. Vamos a estar muy pendientes, Erika. Pues primero desearles un muy buen viaje a COBE, que salgan toda esa cantidad de medallas que ustedes quieren traer y darle peso a lo que necesitan ustedes. Y que se solucione el voto también, porque queremos que sigan representando la tierrita. Pero si ahí no se puede, pues hay que mirar opciones que ya sobre el papel están. Muchísimas gracias. Sí, así es. Entonces, pues ojalá las cosas se den de la mejor manera posible. Todos obviamente sentimos un cariño especial por el valle. La mayoría son vallecaucanos. Yo soy adoptada por esta región tan bonita que me ha brindado tantas cosas positivas. Pero yo creo que es tiempo como de evolucionar, de trascender y de que el paralimpismo dé un vuelco positivo, de que no se nos siga mirando. Ay, pobrecitos, es que antes les estamos dándonos. O sea, tenemos completamente todo el derecho como lo tiene cualquier otro atleta y yo creo que eso ya es hora de que los que administran el deporte en esta región se den cuenta de ello. Eso es verdad. La noticia del Paratletismo, el Logros para Contar. ¡Gracias!